Ha habido dificultades porque el viento de Terral ayer azotó de una manera fuerte y esta noche estaba previsto que los medios aéreos que se pudieran trabajar a primera hora de la mañana pero por unos problemas lógicos del terreno, en función de cómo entra el viento, se produce una situación en la que hay mucho humo y eso impide que los medios aéreos hayan podido entrar a primera hora de la mañana. Ya están actuando, especialmente en lo que ayer era la cabeza del incendio que en este momento es la cola porque ha cambiado el viento, se prevé que en torno a las 3, 4 de la tarde pudiera volver a cambiar y veremos en qué condiciones se va desarrollando la tarde porque como bien saben hay unos 2.000 vecinos de la zona que han sido trasladados, han sido desalojados y que en función de cómo vaya evolucionando el mismo pues se podrán volver lo antes posible a su domicilio. Como también ha comentado y ya saben ustedes, son tres, en este caso los efectivos que en el día de ayer se vieron afectados por el incendio, uno de ellos con quemaduras superficiales pero quemaduras y que sigue ingresado todavía en el hospital, los otros dos han sido dados de alta y yo creo que esto es lo más importante, que de momento, bueno, pues no hay que lamentar ninguna pérdida de vidas humanas, que todo se está desarrollando con normalidad y en relación a lo que preguntaba uno de sus compañeros, pues desde que se produjo el incendio de Sierra Bermeja el año pasado, hasta ahora pues se ha podido recuperar prácticamente casi un 30% de lo que es la vegetación en la zona, gracias a ese trabajo que se está haciendo de emergencia y con la colaboración, lógicamente, de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España. Así que creo que estos datos son interesantes porque, repito, a lo largo del día se irán dando partes diferentes e iremos viendo cómo va evolucionando el día, cómo va evolucionando el viento en esta zona, que es tan cambiante, que en unos casos ayuda, pero que en otros, evidentemente, dificulta mucho la acción de los que están en este momento trabajando en la extinción del mismo.